Para impulsar la igualdad de género, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, se reunió con la eurodiputada Irene Montero para discutir políticas inclusivas y la lucha por la igualdad de género. Ambas líderes coincidieron en su visión de hacer de la capital una ciudad feminista y comprometida con la justicia para las mujeres.